A fin de brindar un adecuado servicio a la ciudadanía, al igual que mantenerse en una constante innovación, Credit Campo anunció la actualización de su app de educación financiera Edufin. El proyecto de la app Edufin nace en el 2020 a través de una firma de un convenio con la red centroamericana y del Caribe de microfinanzas, RECAMIF. En Credit Campo ya contábamos con un antecedente en el tema de educación financiera. Este proyecto lo desarrollábamos a través de charlas de educación financiera en las comunidades en que tenemos cobertura. Llevábamos dinámicas, juegos, etc. a las familias y de esta manera iban aprendiendo. Sin embargo, sabíamos que necesitábamos de una herramienta que nos ayudara a promover la masificación de esta temática. Entonces ahí nace la oportunidad de desarrollar junto a RECAMIF esta app que se lanzó en el 2020 y continúa promoviéndose en toda la población salvadoreña. Para que esta aplicación sea totalmente sencilla para los usuarios, esta app está dividida en cinco módulos. Cada módulo contiene de cinco a diez videos donde podemos aprender a través de ejemplos de personajes que nos van explicando de la vida cotidiana algunos conceptos, consejos de cómo implementar. Por ejemplo, cómo puedo yo empezar a ahorrar, qué son las metas financieras, cómo yo puedo priorizar mis metas. También, cómo puedo hacer yo un buen uso del crédito o en el caso de aquellos que no hayan sacado nunca un crédito, cómo yo puedo acercarme a una institución, saber bajo qué condiciones puedo solicitar un crédito. También, incluso hay un módulo donde le muestran a aquellos que quieren empezar a emprender o tienen ya un negocio, cómo yo puedo negociar con otras personas, como proveedores y también con instituciones financieras. Entonces, la app está bastante completa para un aprendizaje bastante integral en todo aquel que tenga poca, nula o ya tenga algunos conocimientos de educación financiera y quiera continuar aprendiendo más. Y como una forma de brindar mayores beneficios, durante el 2022 se incorporaron dos juegos para que quienes la usen puedan aprender jugando. La parte de aprender jugando también sirve como un parámetro de medición para saber cuánto nosotros hemos aprendido alrededor de todos los módulos. Entonces, está dividido entre la trivia y una sopa de letras. Entonces, está bastante interactiva, se trató de hacer bastante interactiva y esperamos sea del agrado de toda la población. Que consideramos que la inclusión financiera a través de los diferentes productos financieros que nosotros contamos, como el crédito, las cuentas de ahorro, los seguros y los medios de pago como remesas, no son suficientes si no van acompañados de una enseñanza o de saber cómo administrar todos estos productos correctamente. Es ahí que a través de herramientas digitales como la app, nosotros nos auxiliamos para que toda la población pueda acceder de manera gratuita a este tipo de herramientas. Entonces, así mismo masificamos y consideramos que esto ayuda o abona a que exista un mayor bienestar en el núcleo de las familias. Actualmente, esta aplicación solamente se encuentra disponible para sistemas Android. Sin embargo, ya se está trabajando para que tal beneficio pueda ser expandido, pero por el momento puede ser encontrada en la Play Store como Edufin Credit Campo. Informo para Noti9, Samuel Robles.